Primero es perderle el miedo Para dar los primeros pasos Así se inició esta cuadra En manos de unos muchachos Cris Arriaga trae las llaves Y no le teme al fracaso Se Combrana el mentiroso Fue el pionero de esas filas La pegaba contra el whisky De lo mejor de Virginia Su pastor el cuate gusto Esas patas las vigila Hizo error en la revancha Y se echaron la tercera Ahí se trajo la otra foto Dos a uno la cosa queda Y cuando le jugó al rifle Le arrebato la moneda La cuadra guadalupana Allá en Remington, Virginia Compraron al cirujano Y es que porque no servía Que caliente al chiquelir Y al dorado los vencía Desde que entró a sus establos No lleva ni una perdida Gracias por las oraciones Con loscursos Y al pionero de los vencedores Y al pintor Y a la tigresa José Jeze Ese es el nombre y el herrero designado Los entrena el cuate busto Vean hasta donde ha llegado Paco Rueda es del equipo Tiene todo coordinado El carril a pura vida Es donde juegan su lana Pa' que se graben el nombre De cuadra Guadalupana Trabajan sus ejemplares Iniciando la mañana Al estilo de Morelia La tierra de Crisadiaca La tierra de Crisadiaca La tierra de Crisadiaca La tierra de Crisadiaca